Dámelo corto, córrele, dámelo. Mami, mira acá. Mami, mami. Es una nave que mandan los humanos hasta para afuera. Mami. ¿La Valeria? Mira mami el foquito. Una nave que mandan los humanos para el cielo. Mira. Mira. Qué bonita luz. Tiene un montón de luz. No hombre, hasta me iba a desmayar. ¿Qué es eso? No, 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 no. Es una SpaceX. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que está en California. No asusten. No asusten. Pues yo dije... No asusten.